¿Usted se haría un cambio de look? No, ¿por qué era guía eso? ¿Yo por qué me haría un cambio? La gente siempre me dice, hey wey, descórtate el pelo ¿Veis? No, marica Pues yo estoy como yo siento que me... Ey, parce, ¿quién es este más de Mr. Bennett? ¿Qué hijueputa? Ah, bueno, esperen que me acaba la rabia Volvete a hacer eso y te lo juro que te mato Ok, la última que me hacen eso Nos van a volver mierda Ahora sí, ahora sí, lo maté Y eso es para que no vuelva a hacerlo Ahora sí Ya, ya, ya Pero putas